La clínica estética Redux celebró la noche de ayer su aniversario número 15, por ello prepararon un evento en el que además de mostrar sus avances tecnológicos y celebrar con talentos y artistas que han sido parte de la imagen de este centro estético, también pudimos ver varias pasarelas con famosos. Bueno la pasarela fue todo un éxito, tuvimos a talentos de pantalla junto a nosotros de varios canales y bueno también se han puesto en manos de los expertos de clínica Redux. Pero sin duda alguna la actividad más importante fue la pasarela ecológica a base de insumos que la clínica ha reciclado en estos meses con la finalidad de demostrar la responsabilidad social de la clínica, no solo con este material sino con el procesamiento de los desechos que de manera responsable realiza Redux. Para nosotros era muy importante también hacer esta parte de demostrar a los pacientes que tenemos esa conciencia social, que tenemos una pasarela ecológica para ellos que lo hemos demostrado. Los talentos de pantalla no solo desfilaron sino que disfrutaron de una fiesta especialmente organizada por el aniversario número 15 de la empresa.